Yo disfruto cada momento contigo Sea poca cosa, solo que sea contigo Iluminas todos mis sextos sentidos No me importa lo de afuera, por dentro es motivo Para seguir amándote siempre en mi vida No soltaré tus lindas manitas Todos nuestros momentos quedarán en mi alma Si en realidad te sientes que ya no te quiero más Te aseguraré nadie comparar Tus besos, tus caricias, mucho menos tu mirar Te aseguraré nadie comparar